Muy buena gente de TACO de YouTube, espero que estén muy bien. Estamos aquí yendo al cine a ver la primera función de la película Civil War. Estoy aquí con Gax, saluda. Que pa' todo gente, aquí vamos en directo, bien chingones a ver el Civil War. Pinche, pinche carro. Perdonen por eso, pero es que digamos que aquí los carros son muy frecuentes. Bueno, más bien las camionetas. Y bueno, ahora sí, nos vemos en corto cuando lleguemos al cine. Chao, chao. 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 Los primeros en entrar... ¿Qué carajo cantas? No sé, déjame Los primeros en entrar Esto es un logro en la vida ¿Uno y dos? No se alcanza a ver nada, pero al fin estamos... Después de tres largas y terminables horas, al fin salimos de la función Sí salí aquí, va a haber un funcionario ¿Qué onda gente? Ya estamos de regreso, ya saliendo del cine Pero yo un poquito con huevo, porque después de tres horas viendo la película Pero eso sí, no desperdiciamos nada Aquí sí que Gax no se me ha perdido, ¿saluda? Sí, ya sé, yo me quedé bien dormido Pero no vayan a salirse antes de que se cambien los créditos, tienen que estar ahí Eso sí, créanme que no se van a arrepentir de hacerlo Y bueno gente, ya nos veremos en otra ocasión Cuídense mucho, bye Adiós, cuídense ¡Suscríbete al canal!